En esta sesión de clase trataremos el tema de rectificadores de onda completa y trifásicos, así como los rectificadores monofásicos de onda completa y la transmisión de potencia continua. Iniciamos con la interrogante, ¿qué es rectificar? En la mayoría de las aplicaciones de la electrónica de potencia, la entrada de energía se realiza en forma de onda pura de voltaje de corriente alterna de 50 o 60 Hz, que proviene de la fuente principal de alimentación de electricidad y que primero se convierte en un voltaje de corriente continua. La tensión en corriente alterna es unas veces positiva y otras negativa, y la corriente continua mantiene siempre la misma polaridad, siempre puede ser positiva o siempre puede ser negativa. Entonces, por estas características, rectificar es hacer que la tensión alterna mantenga siempre la misma polaridad convirtiéndose en corriente continua. Además, el voltaje de corriente continua de salida de un rectificador debe estar tan libre de ondulaciones o rizos como sea posible. En esta sesión, analizaremos para varios tipos de carga los convertidores monofásicos y trifásicos de onda completa controlados y no controlados utilizados como rectificadores. También se incluirán ejemplos de convertidores controlados que operan como inversores, donde el flujo de potencia va desde la parte del circuito de continua a la de alterna. Iniciamos. El rectificador en puente y el rectificador con transformador de toma media de la figura son dos rectificadores básicos monofásicos de onda completa. El rectificador en puente presenta las siguientes características. Los diodos D1 y D2 conducen al mismo tiempo, al igual que lo hacen los diodos D3 y D4. La ley de Kirchhoff para las tensiones aplicadas a la malla formada por el generador y los diodos D1 y D3 demuestra que ambos diodos no pueden conducir al mismo tiempo. De la misma manera, los diodos D2 y D4 no pueden conducir simultáneamente. La corriente de carga puede ser positiva o cero, pero nunca negativa. La tensión en la carga es positiva cuando los diodos D1 y D2 conducen. Por otro lado, la tensión en la carga es negativa cuando los diodos D3 y D4 conducen. Asimismo, la corriente eficaz del generador es la misma que la corriente eficaz de carga. Del mismo modo, tenemos algunas observaciones básicas sobre el rectificador con transformador de toma media, donde se tiene que la ley de Kirchhoff para las tensiones demuestra que solo puede conducir un diodo a la vez. La corriente de carga puede ser positiva o nula, pero nunca negativa. Otra característica es que la tensión de salida es positiva cuando conduce el diodo 1 y negativa cuando conduce el diodo 2. Y que la corriente en cada terminal del secundario del transformador se refleja al primario, produciéndose una corriente media de generador nula. Además, el transformador proporciona aislamiento eléctrico entre el generador y la carga. Si el rectificador en puente presenta una carga resistiva, la potencia absorbida por la resistencia de carga viene determinada por el cuadrado de la corriente eficaz por la resistencia. Y la corriente del generador para el rectificador de onda completa es una sinusoide en fase con la tensión, por lo que el factor de potencia es igual a 1. Para una carga RL conectada en serie en el circuito en puente, la corriente se transfiere de un par de diodos al otro cuando cambia la polaridad del generador. La tensión en la carga RL es una sinusoide con rectificación de onda completa, al igual que en una carga resistiva. Además, la tensión sinusoidal con rectificación de onda completa en la carga puede expresarse como una serie de Fourier compuesta por un término de continua y los armónicos pares y la corriente en la carga RL se calcula utilizando superposición, estudiando cada frecuencia por separado y combinando los resultados. Si modelamos otra carga típica de un entorno industrial, mediante una resistencia, una bobina y un generador de tensión continua conectados en serie, algunas posibles aplicaciones de este modelo son el circuito de un motor de continua y un cargador de baterías. Este circuito presenta dos modos posibles de operación, el modo de conducción continua y el modo de conducción discontinua. En el modo de corriente permanente, la corriente de carga siempre es positiva cuando se opera en estado estacionario y la corriente de carga discontinua se caracteriza porque la corriente se hace nula en cada periodo. Un método flexible para controlar la salida de un rectificador de onda completa es sustituir los diodos por conmutadores controlados como los SCR. La salida se controla ajustando el ángulo de disparo de cada SCR, obteniéndose una tensión de salida ajustable en un rango limitado. En las figuras de la izquierda se muestran dos rectificadores controlados de onda completa. En el rectificador en puente, los SCR que denominaremos S1 y S2 se polarizan en directa cuando la señal del generador es positiva, pero no conducirán hasta que se apliquen las señales de la puerta. De la misma manera, los tiristores S3 y S4 se polarizarán en directa cuando la señal del generador se haga negativa, pero no conducirán hasta que no reciban señales de puerta. En el rectificador transformador con toma central, el tiristor S1 está polarizado en directa cuando la tensión BS es positiva y el tiristor S2 está polarizado en directa cuando la tensión es negativa, pero no conducirán hasta que no reciban una señal de puerta. Además, el ángulo de disparo alfa es el intervalo angular entre la polarización directa del SCR y la aplicación de la señal de puerta. La gráfica de la derecha muestra la forma de onda de la tensión de salida de un rectificador controlado de onda completa con una carga resistiva, donde la componente media de esta forma de onda se determina a partir de la ecuación integral, obteniéndose la corriente media de salida, y se utilizará la ecuación de potencia, la cual es igual al cuadrado de la corriente eficaz por la resistencia, para calcular la potencia en una carga resistiva, donde la corriente eficaz del generador es igual a la corriente eficaz de la carga. En una carga RL, si la corriente de carga sigue siendo positiva, cuando se aplican señales de puerta a los tiristores S3 y S4, estos se activarán y se fuerza la desactivación de los tiristores S1 y S2. Como la condición inicial para la corriente en el segundo semiciclo no es cero, la función de la corriente no será la misma. Un método para determinar la tensión y la corriente de salida en el caso de corriente continua es utilizar la serie de Fourier. En el rectificador controlado se pueden activar los SCR en cualquier momento en que estén polarizados en directa. En el caso de corriente continua, la tensión de salida del puente es la misma que en cargas RL. Los términos de la tensión alterna no cambian respecto al rectificador controlado con carga RL. Los rectificadores trifásicos se utilizan comúnmente en la industria para producir tensión y corrientes continuas para grandes cargas. En la figura de la izquierda se muestra el rectificador trifásico en puente. El generador trifásico de tensión está equilibrado y la secuencia de fases es A, B y C. En el análisis inicial del circuito se supondrá que el generador y los diodos son ideales. Este circuito presenta algunas consideraciones. Donde se tiene que la ley de Kirchhoff para las tensiones aplicadas al circuito muestra que sólo puede conducir un diodo a la vez en la mitad superior del puente. Puede ser el diodo D1, D3 o D5. El diodo en estado de conducción tendrá su ánodo conectado a la tensión de fase de mayor valor en ese instante. La ley de Kirchhoff para las tensiones también muestra que sólo puede conducir un diodo a la vez en la mitad inferior del puente. En este caso puede ser el diodo D2, D4 o D6. El diodo en estado de conducción tendrá su cátodo conectado a la tensión de fase de menor valor en ese instante. La tensión de salida en la carga es una de las tensiones de línea a línea del generador. Por ejemplo, cuando los diodos D1 y D2 conducen, la tensión de salida es el voltaje de línea de las fases C y A. Además, la tensión línea a línea de mayor valor determinará los diodos que estarán en conducción. Existen seis combinaciones de tensiones de línea a línea. Tres fases combinadas de dos en dos. Si consideramos que un periodo del generador son 360 grados, la transición de la tensión línea a línea de mayor valor deberá producirse cada 60 grados. El circuito se denomina rectificador de seis pulsos debido a las seis transiciones que se producen en cada periodo de la tensión del generador. En la figura de la derecha se muestran las tensiones de fase y las combinaciones de las tensiones línea a línea resultantes en un generador trifásico equilibrado y las ecuaciones que lo gobiernan. Podemos controlar la salida del rectificador trifásico sustituyendo los diodos por tiristores. En la figura de la izquierda se muestra un rectificador trifásico controlado de seis pulsos, implementado con SCR. Cuando se utilizan SCR, la conducción no se produce hasta que se aplica una señal de puerta estando el SCR polarizado en directa. Por lo tanto, se puede retrasar la transición de la tensión de salida a la tensión instantánea máxima línea a línea del generador. El ángulo de disparo alfa está referenciado con respecto al punto donde comenzaría a conducir el SCR si fuese un diodo. El ángulo de disparo es el intervalo entre el momento en el cual se polariza en directa el SCR y el momento de aplicación de la señal de puerta. En la figura de la derecha se muestra la salida del rectificador controlado con un ángulo de disparo de 45 grados y la ecuación para obtener la tensión media de salida. El convertidor controlado de 12 pulsos es el elemento básico para la transmisión de potencia continua. Se suelen utilizar líneas de transmisión de corriente continua para transmitir potencia eléctrica a grandes distancias. En las líneas de corriente continua modernas se utilizan SCR en los convertidores. En los convertidores antiguos se utilizaban rectificadores de arco de mercurio. Algunas de las ventajas de la transmisión de potencia continua. La bobina de la línea de transmisión presenta una impedancia nula en continua, mientras que la impedancia inductiva de las líneas en un sistema de alterna es relativamente grande. La capacidad existente entre los conductores es un circuito abierto en continua. En la línea de transmisión de corriente alterna, la reactancia capacitiva proporciona un camino para la corriente, por lo que se producirán pérdidas adicionales en la línea. La reactancia capacitiva puede ser un problema importante para las líneas de transmisión de corriente alterna en las aplicaciones donde los conductores están próximos, mientras que no tiene ningún efecto en las líneas de corriente continua. Las torres de transmisión son más pequeñas para corriente continua que para corriente alterna, porque solo se precisan dos conductores, presentándose menos problemas por derechos de paso. Se puede ajustar el flujo de potencia en una línea de transmisión de corriente continua, ajustando los ángulos de disparo en los terminales. En un sistema de corriente alterna no se puede controlar el flujo de potencia en una línea de transmisión, dependiendo dicho flujo del sistema de generación y de la carga. No es necesario que los dos sistemas de corriente alterna conectados mediante la línea de corriente continua estén sincronizados. Además, no es necesario que los dos sistemas de corriente alterna estén a la misma frecuencia. Se puede conectar un sistema de 50 Hz a un sistema de 60 Hz mediante un enlace de corriente continua. La desventaja de la transmisión de potencia continua es que se precisa en cada extremo de la línea, un convertidor de corriente alterna a corriente continua muy costoso, diversos filtros y un sistema de control que actúen como interfaz con el sistema de corriente alterna. En la figura se muestra un esquema simplificado para la transmisión de potencia continua, utilizando convertidores de 6 pulsos en cada terminal. Cada uno de los dos sistemas de corriente alterna tiene sus propios generadores, y la función de la línea de corriente continua es permitir el intercambio de potencia entre los sistemas de corriente alterna. La dirección de los SCR se configurará de manera que la corriente sea positiva. En la figura se muestra un rectificador en puente monofásico no controlado, con una inductancia de generador y una carga inductiva. Cuando cambie la polaridad del generador, la corriente del mismo no podrá cambiar instantáneamente y deberá ser transferida gradualmente de un par de diodos al otro en un intervalo de conmutación. Durante la conmutación estarán activados los cuatro diodos, y la tensión en bornes de la bobina representado con VLS será la tensión del generador. En la figura de la derecha se muestra el efecto de la rectancia del generador en la corriente y en la tensión de carga, y analizando las ecuaciones que lo gobiernan, se deduce que la inductancia de fuente reduce la tensión media de salida de los rectificadores de onda completa. Para el rectificador trifásico no controlado en puente con rectancia de generador, vamos a suponer que los diodos D1 y D2 conducen y que la corriente de carga es una constante. En la siguiente transición, la corriente de carga se transferirá del diodo 1 al diodo 3 en la mitad superior del puente. En la figura de la derecha se muestra la tensión de salida y la corriente de los diodos, y se muestra la ecuación de la tensión media de salida del convertidor trifásico con un generador no ideal, y se aprecia que la inductancia de fuente disminuye la tensión media de salida de los rectificadores trifásicos. Encontramos la aplicación de los rectificadores controlados y no controlados en suministros de energía de conmutación de corriente continua, también en los controles de motores de corriente alterna, accionamientos motrices de corriente continua y corriente alterna, y también en los convertidores que se usan en la transmisión de energía de alto voltaje en corriente alterna. Luego del desarrollo de la sesión, concluimos que los rectificadores monofásicos de onda completa pueden representarse en puente o como transformadores de toma media, y que al conectar un condensador de filtro a la salida de un rectificador, se puede producir una tensión de salida aproximadamente continua. Además, los rectificadores trifásicos en puente producen una salida aproximadamente continua, y en la transmisión de potencia continua se precisará de un convertidor trifásico en cada extremo de una línea de corriente continua. Finalmente, la inductancia del generador disminuye la salida de continua en un rectificador monofásico o trifásico. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!